¡Wow! ¡Es la chava más linda que he visto! Muy bien, muchachos. Les voy a presentar a su nueva compañera que se llama Ruth. Ella viene de provincia y se va a presentar para que nosotros le demos la bienvenida. Yo vivía en Guadalajara, pero como a mi papi le pidieron en su empresa que se tenía que encargar de la filial que hay aquí, nos tuvimos que emodar. Por eso no entra a principio de curso. Y como bien dices, Ruth, el curso ya va avanzado. Tendrás que ponerte al corriente. Profe, si quiere yo le puedo ayudar y pasarle los apuntes. Me parece muy buena idea, Flavio. Luego se ponen de acuerdo. Pasa a tu lugar, por favor. Muy bien, muchachos. En lo que íbamos. Bueno, pues si quieres podemos ir a tu casa y te explico o te paso lo que quieras. Estaría bien, pero con eso de la mudanza... Ay, ahorita mi casa es un desastre. Bueno, pues entonces podemos ir a mi casa. Perdóname, pero la verdad sí se me complicaría muchísimo. ¿No hay otra forma de que me eches la mano? Pues, bueno. Pues si quieres te lo puedo pasar en la computadora y te lo mando por correo. Ya cualquier cosa que tengas una duda te lo explico o vamos por un café o algo. Ay, Flavio, qué lindo eres. Por chavos como tú me da gusto estar en esta escuela. Quiero en espera de tu correo. Sí. Tenían razón a decirme que Flavio es un ñoño. Lo bueno es que chavos como él es fácil agarrarlos de puachito. Pero ¿quién es ese? A chavos como él sí vale la pena conocer. Ahora regreso. Se me cayó. Gracias. No, de nada. Soy Ruth. Mucho gusto, Arturo. Parla. ¿Dónde estabas? Te estaba esperando todo el rato en la cafetería. Discúlpame, Nancy, pero me puse a revisar los apuntes que le voy a pasar a Ruth. Pues ya revísalos cuando se vean. Lo que pasa es como se acaba de mudar, no nos podemos ver. Pero se los voy a mandar por correo. Pues, ¿qué encajosa? Yo que tú no le pasaba nada. Ya quedé con ella y con el maestro. Bueno, además, esto me da la oportunidad de estar cerca de ella. No es por nada, pero Ruth es la chava más linda que he visto. Ay, llegas justo a tiempo porque ya llegó la pizza. Y mi mamá dijo que iba a venir a comer con nosotros. Ay, pues sí, pero ya sabes cómo es. Me habló, me dijo que, pues, se le había complicado y, pues, no vino. Voy por tu plato. ¿Hawaiana? Sabes que a mí no me gusta la piña. Ay, solamente se la quitas y ya, no pasa nada. Me hubieras esperado que llegara para pedirla. Ay, no, yo tenía hambre. Además, son los privilegios de ser la hermana mayor. Porque, no sé si te acuerdes, pero yo puedo elegir porque tú eres adoptado o mis papás te sacaron de la basura. Ay, no digas tonterías. ¿Qué? ¿Es la verdad? Digo, soy rubia, azul, y tú, pues, estás muy feíto. Come tú sola, yo ya no quiero nada. Ay, Flavio, ¿sabes que estoy jugando? No aguantan nada. Sí, le pasaron. Hijo, ya baja a cenar. Traje pasta del restaurante que más te gusta. Ay, qué bueno. Ya moría de hambre. Ay, sí. Me dijo Alina que no comiste, ¿eh? ¿Cómo querías que comiera? Se la pasa molestando todo el día. Mira, hubieras venido a comer como habías quedado. De verdad, lo intenté, pero no me fue posible. Ya sabes que a veces me saturo en el trabajo y no tengo tiempo de nada. Pero, para compensarte, te traje lo que más te gusta. Vamos, tu papá y tu hermana ya nos están esperando. Vámonos. Vamos. Mira, este es el trabajo que nos dejó la maestra de geografía. Ay, gracias, Flavio. Eres un lindo. No sé cómo a la maestra se le ocurrió pedirnos un trabajo engargolado. Eso ya es muy viejo. Lo hace para ver con qué desempeño hacemos los trabajos. Y eso de no hacer copy-paste y todas esas cosas. Ay, pues qué sangrana. Pero, en fin. Pero, como siempre, eres mi salvador, Flavio. Por eso te mereces un premio. Voy a dejar el trabajo en el salón para que no se me maltrate. Sí. Toma. ¿Me besó? Estoy seguro que un día la voy a conquistar. ¿Qué haces? No es obvio. Me estoy besando con mi novio. Pero, pero yo pensé que tú y yo íbamos a... ¿Qué éramos novios? Claro que no, mírate. No tiene nada que ver con Arturo. Él es guapísimo y tú... Tú no tienes chiste. Pero, pero tú me tratabas tan bien y me decías que... Que, que podíamos... Para que me hicieras la tarea. Pero eres horrible. Nunca podré andar con alguien tan espantoso como tú. Eres tan feo como un sopilote. ¿Qué? ¿Qué te pasa, idiota? A ver si así se te enfría la única neurona que tienes y dejas de ser tan estúpida. No, no, no puede ser. ¡No puede ser! Nunca podré andar con alguien tan espantoso como tú. Eres tan feo como un sopilote. ¡Cállate! 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 ¡Soy horrible! ¡Horrible! ¡Soy horrible! ¡Soy horrible! Van a reponerte el espejo para que estés al pendiente. ¿Sí, Flavia? Está bien. Aún sigo sin entender cómo fue que lo rompiste. Ya te dije, fue un accidente. Te pido que tengas más cuidado. No va a salir nada barato el espejo. Bueno, pues por mí ni lo repongas. Pero lo necesitas. Así que, por favor, cuida más de las cosas. Ahora me voy porque se me está haciendo tarde para una junta. Sí, ma. Te veo al rato. Ya deja de verlo. De verdad que no vale la pena. Es que no se vale, Nancy. Ruth no debía de por qué tratarme así. No sé. Y por eso cuando te ofiste, le vacié todo mi raspón encima. A ver si así deja de ser tan tarado. ¿Eso de qué sirve? Eso no quita que me sienta como un piojo. Alguien que no vale la pena. No digas eso. Tú eres un chavo increíble. Con un corazón enorme. Eso no debes ni dudarlo. Pero ¿de qué me sirve ser buena onda? Si soy tan horrible. Claro que no. Eso no es verdad. Pero eso va a cambiar. Voy a dejar de ser feo. Voy a hacer hasta lo imposible para cambiar. Vas a ver. ¿Y ahora tú? Estoy haciendo ejercicio. ¿Qué tiene? Ay, hermanita. Por más que te esfuerces, tú siempre vas a ser un renacuaco. Ya lárgate de mi cuarto. Déjame solo. Uy, no aguantas nada. Bueno, ya llegó el del espejo. Y como es el tuyo, pues tú lo vas a atender. Así vas a ver el gran cuerpo que se te va a hacer. Pues sí. Sí lo voy a tener. Voy a dejar de ser feo. Gracias a Dios por los fines de semana que puedo estar con ustedes, hijos. Todos los días estoy muy saturado de trabajo. Lo sabemos, pa. No te preocupes. Digo, sí nos gustaría verte más, pero también entendemos que tienes mucho trabajo. Ya están las milanesas. Espero que les guste. Qué rico. Ay, mamá, a ti te quedan bien ricas. Ay, sí. Muchas gracias. Bueno, a ver qué me dices hoy. Ahí está. ¿Me das tu plato, hijo? Yo solo quiero la mitad de una, mamá. Ay, no me digas que no vas a comer. No, mamá. Solo quiero cuidar un poco lo que como. Así me como ahorita la mitad y me sirvo un poquito más de ensalada. Ay, hermanito, estás tan loquito que ahora vas a parecer conejo. Ay, Alina, por favor, deja de estar molestando a tu hermano. No tiene nada de malo que se cuide. Siempre que coma balanceadamente está bien. ¿Verdad, mi amor? Pues yo me como la mitad que Flavio no tiene. Ok. Ok. Buen provecho. Gracias. ¡Ay, un negrito! Ya cállate, tarada. Ay, no es que con tus ocurrencias eres el blanco perfecto. ¿Qué quieres que uno haga? ¡Que te largues de mi cuarto! ¡No! No importa lo que haga. Nunca dejaré de tener mil defectos. Soy horrible. ¡No! Lo que estás haciendo te está funcionando porque cada día vienes más guapo. ¿Cuál? Tengo mil defectos que por más que trato no se me quitan. No exageres. Nada está mal en ti. ¿Cómo no? Mira, tengo el pelo horrible, tengo manchas en la cara y las ojeras no se me quitan. Yo te veo bien, pero te has vuelto un perfeccionista contigo mismo, pero mal, mal. Pero bueno, ya no hablemos de eso. mejor dime que si vas a ir a mi fiesta. Oh, no lo sé. Ya sabes que no me gusta estar con la gente para que no me estén criticando. Nadie te va a criticar, Menzo. Además, vamos a ser bien poquitos. Sabes que te quiero mucho y si no vas a mi fiesta no será lo mismo sin ti. Porfa, de que sí. ¿Sí? Porfa. Sí, sí, está bien. Sí, sí voy a ir. ¡Ay, gracias, monito! Me ibas a fallar. No puede ser. No me veo bien. No manches. Me salió un volcán. No, no, no. ¿Cómo quitar los barros? Maquillaje para hombres. La solución perfecta. Lo voy a comprar con mis ahorros. Ya voy, ya voy. Ya te dije que me voy. ¿Qué tal te estás haciendo? Ya. ¡Adiós, abre! Te dije que fueras al baño de abajo. No estén molestando. Ay, a ver, tú solamente estorbas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, estoy bien. No debo de ir a esa fiesta. Pero no se está esperándome. No. No. No sabe lo feliz que me hace que hayas venido a mi fiesta. Tú eres mi mejor regalo. Gracias. Pero vamos a divertirnos. Vamos a bailar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. Creo que fue un error haber venido. ¿Pero por qué? Claudio, ¿qué pasa? Amor, este... ¿Tengo calcetas blancas? Recuerda que hoy tengo un partido de tenis con un posible cliente. Pues tendrás que dejarte perder para ganar el cliente. No intentaré. Ay, no. Discúlpame, mi amor. Creí que los había lavado, pero no. Puedes usar una de Flavio. De seguro te van a quedar, ¿sí? Bueno, voy. Perdón. No te preocupes. ¡Flavio! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo en mi cuarto? Dime la verdad, hijo. ¿Eres gay? Por eso te maquillas. Te gustan los hombres. Dime la verdad, hijo. ¿Eres gay? ¿Por qué esculcas mis cosas? Solo vine a pedirte prestadas unas calcetas. No tienes por qué andar tocando mis cosas. ¿Qué está pasando? ¿A qué se deben esos gritos? Que mi papá se está metiendo donde no le importa. Hijo, no es para que te pongas así. Flavio, por favor. Lo único que quiero es que me dejen en paz. Largo, váyanse. Ya váyanse. Sigo sin entender por qué Flavio se maquilla. Ya nos dará una explicación. Pero, ¿sabes qué? Lo que más me preocupa es su actitud. No era para que reaccionara de esa manera. Sí, estaba muy alterado. Nunca lo había visto yo así. Algo no está bien con nuestro hijo. Yo voy a averiguar qué es lo que le pasa. Mira, en esta foto nos vemos súper bien. Lástima que te fuiste tan rápido. Si no, nos hubiéramos tomado más fotos. Ya te dije que no me podía quedar. No es para que te enojes, solo es un comentario. Mejor era que seguir viendo fotos. Ay, ve, aquí estamos todos. Y tú te ves muy guapo. Ajá, sí, como digas. Oye, ¿estas fotos están en tu perfil? Obvio. Quería que vieran lo bien que me la pasé. Em, estas fotos son en las que salgo horrible. Quítalas. Oye, ¿qué te pasa? No es para que me hables así. Quita estas fotos. No te doy autorización de que las subas. Pues no, las voy a bajar. Cálmate ya. Bueno, pues no me vuelvas a hablar. ¡Flavio! 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 ¿Cómo no me había dado cuenta que tengo la nariz tan chueca? Otro defecto más. Ay, qué bueno que ya llegaste, porque justo se me acabó el robor y quería que me prestaras el tuyo. Ya cállate, tarada. ¿Por qué te enojas? Yo no te pedí que te maquillaras, pero entiendo por qué lo haces, porque, digo, estás muy peito. Ya cállate, tarada. Eh, a ver, mira, para que te contentes, te puedo prestar una de mis faldas, ¿sí? ¿Cuál quieres? Tú puedes escoger la que quieras. Eres una mensa. Idiota. ¿Qué te pasa? ¿Qué vamos a hacer si... si realmente Flavio es gay? ¿Aceptarlo como es? Mira, puede ser que los padres tengamos una idea de cómo será la vida de nuestros hijos, pero son ellos los que terminan definiendo cuál será su camino. Sí, lo entiendo. No sé si estoy preparado para... para aceptar a un hijo gay. Harías muy mal en ponerle etiquetas. Por eso te pido que no lo hagas. Mira, sin importar la orientación sexual de Flavio, él siempre será nuestro hijo. Hijo al que amamos desde el momento que nació y nada debe cambiarlo. Sí, sí, claro. Tienes razón. Tal vez lo que me tiene desconcertado es que... no sé qué pasa con mi hijo. Siento como si no conozco a mi propio hijo. Sí. Somos nosotros los que no le estamos prestando la suficiente atención a nuestros hijos, Samuel. Creo que debemos redefinir nuestras prioridades para estar más cerca de ellos, ¿te parece? Sí, por supuesto. Hijo, ¿podemos hablar? Sí. Antes que nada queremos que sepas que queremos hablar sin reproches ni pleitos, ¿verdad? Queremos saber qué está sucediendo contigo. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, nos gustaría saber si eres gay o no. ¿Qué? No, a mí me gustan las chavas. ¿Y entonces para qué es el maquillaje, hijo? Pues para cubrir todas mis imperfecciones. ¿De qué hablas? De que tengo mil defectos que me hacen ver horrible. Claro que no, mi amor. Eres un joven bien apuesto, mírate. Lo dices porque eres mi mamá. ¿Pero ya se dieron cuenta? Tengo la nariz chueca. Claro que no, hijo. Yo te la veo normal. Sí. Tal vez porque ya se acostumbraron a ver el monstruo que soy. No, ya no va a ser así. Me voy a operar la nariz. Claro que no, hijo. Y no te hables así. Y además no te vas a hacer una cirugía de algo que no necesitas. Eres muy joven. Tu papá tiene razón. Pero tienes que terminar de crecer. De desarrollar tu cuerpo. Ten paciencia. Tómatelo con calma. Ahora son dos. Dos barros enormes los que me salieron. No, no me puedo ver así. No, no me puedo ver. No. No, no. Hijo, baja y hasta la cena. Ah, sí, ahorita bajo. No vayas a pensar que soy gay. Solo estoy comparando mi nariz con la de estos cuates. Mira, la tienen perfecta. Yo quisiera tenerla así. Hijo, ya lo hablamos. Quedamos que hasta que termines de desarrollarte lo veremos. Y mientras tanto, ¿qué voy a hacer? Pues esperar. Y cuando termines de desarrollarte, lo contemplamos. Y si no es necesaria la operación, ¿no se va a hacer? ¿Nunca? Si no es necesaria, ¿no? Papá, no me puedes hacer esto. Me tengo que operar la nariz, compréndeme. Hijo, el que debe de comprender que está exagerando eres tú. Así que por más que insistas, no habrá operación. No, no me puedes hacer esto. Odio mi cara, odio mi cabello, odio mi cuerpo. Me odio, me odio, soy horrible. Flavio. ¡Horrible! ¡Cállate, calma, calma, calma! Déjame, soy horrible, soy horrible. Por el momento, mantendremos cedado a Flavio para poder tranquilizarlo. Pero, ¿qué es lo que pasó? Nunca había visto así a mi hijo. Tuvo una crisis nerviosa por la ansiedad que sufre. ¿Crisis nerviosa? ¿Pero cómo es posible? Suele suceder en las personas que sufren el trastorno que tiene Flavio. ¿Trastorno? Sí. Todo indica que Flavio padece de dismorfia corporal. ¿Qué es eso? Es una condición que altera la percepción que las personas tienen de sí mismas. En este momento, el peor enemigo de Flavio es su reflejo. Se percibe con defectos e imperfecciones que pueden ser mínimas e imaginarias. Pero todos tenemos imperfecciones, doctora. Es verdad. Pero este trastorno impide que lo vean así a quien lo tiene. Por eso pueden pasar horas al día viéndose frente al espejo sintiendo una gran angustia. Yo había notado esa conducta en mi hijo. Pero pensé que lo hacía por un asunto de vanidad. Deja de ser vanidad cuando se vuelve una obsesión. Por eso, analizan frecuentemente su apariencia en el espejo, se comparan con los demás y evitan situaciones sociales como ir a fiestas o que sus fotografías estén en las redes sociales. ¿Y entonces? O sea, ¿qué sigue? Hay tratamiento psiquiátrico para este trastorno que incluye antidepresivos y terapia. Pero sobre todo, ustedes deben tener mucha paciencia con Flavio. Este padecimiento no es tan sencillo de controlar. Vienta, hijo. Hermanito, perdóname. Perdóname. Sé que fue una tonta por haberte hecho tantas tonterías. Mira, aunque tú no lo creas, molestarte era mi forma de decirte que te amo. Flavio, tú me estás feo. Y siempre has contado con nuestro apoyo, hijo, nuestro amor. Pero ahora será más. Ya hablé con mi jefe. Solamente voy a trabajar medio día en la oficina y el resto en home office. Así cuando regresen de la escuela, me encontrarás aquí. Está bien, ma. Y yo ya averigüé sobre una buena psiquiatra para que te atienda. Inclusive ya se cita para que vayas a verla. ¿Sí? Está bien, pa. La verdad es que es una pesadilla vivir con esta obsesión. Sí, pero vas a superarla. ¿Sí? Suba a tu cuarto para que sigas descansando. Anda, hijo. Sí, ma. Pero primero voy por un vaso de agua. Ok, ok. Madre mía, Virgen de Guadalupe. Te pido que ayudes a mi hijo. Flavio debe aprender a no obsesionarse con su apariencia. Él es un joven noble, con un gran corazón. Mi hijo es hermoso, madre mía. Por eso te pido que lo ayudes a controlar este trastorno. Que se acepte como es. Y que su mayor enemigo ya no sea su reflejo. No, no, no. Oye, ¿no quieres que me quede aunque sea un ratito? No, gracias. Quiero dormir un rato. Bueno, pero si necesitas algo, me mandas mensaje y vengo luego, luego, ¿ok? Va que va. Ay, qué bonita, Rosa. Rosa. Ojalá yo tuviera la belleza de esta rosa. Debes ser paciente, Flavio. Vamos a trabajar en controlar tus impulsos y la ansiedad. Pero no sé cómo hacerlo. No te preocupes. Yo te voy a ayudar. Ya veremos si te receto medicamentos para la depresión y la ansiedad. Durante las terapias te daré técnicas que te ayudarán a superar. ¿Y si me voy a curar? Claro que sí. Flavio, va a ser un proceso lento. Pero ten por seguro que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que cada vez estés mejor, ¿ok? Sí. Hijo, ya es hora de levantarte. Hijo, ¿tomaste tu medicina? No, ay, no quiero ir a los tíos. Está bien. Pero le voy a marcar a tu psiquiatra para que te ajuste tu medicamento, ¿sí? Así te mejora el ánimo. Ven, toma tu medicina. Vamos, mi amor. Por favor. Siéntate. Ya. Tienes que tomar. Yo nunca voy a estar bien. Aparte de tener mil defectos, también estoy mal de la cabeza. No digas eso, mi amor. Ay. Hijo, hoy sí tienes que levantarte. Vamos. No, no quiero, ma. Yo comprendo que no te sea fácil, pero algún día tendrás que salir de la casa. Sí, pero hoy no. Ya no puedes seguir posponiéndolo. Van varios días que no sales de tu cuarto y eso no te ayuda, Flavio. No, de verdad, no tengo ganas. No sabes cómo quisiera verte recuperar tu alegría, mi amor. Pero para eso tú también tienes que poner de tu parte. Por eso te pido que hagas un esfuerzo. Y salgas de este cuarto. Sí. Por favor. Está bien. Ok. Lo voy a hacer. A ver si así dejo de sentirme tan mal. Seguro que sí. Ven, vamos. Vamos. Sí. Vamos. Vamos. Qué bueno que regresaste a la escuela. Te he estado llamando, pero no me contestas. Es que no he tenido ganas de hablar con nadie. Y estás bien, pero solo quiero que sepas que estoy para apoyarte. ¿Por qué se están riendo de mí? ¿Qué pasa? No les hagas caso. Son unos tarados. Ya, dime qué está pasando. ¿Por qué se están burlando de mí? A ver, te lo voy a decir porque lo vas a terminar. por saber. Un chavo subió un video tuyo a su perfil. ¿Qué video? Yo le pedí que lo bajara, pero... Ya, ya, dime qué video. Hice este video. Ya tiene tantas vistas. Lo subí hace días, pero como no me puede comunicar contigo, no puedo hacer nada. No, 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 no. ¡Flavio, espérate, Flavio! ¡Ay, ya déjelo en paz! ¡Ya déjelo en paz! ¡Ya déjelo en paz! ¡Uy! ¡No, no! Siempre vas a ser feo. Como yo. ¡No, no puedo seguir así! ¡No puedo! ¡No puedo! Hijo, ¿qué hiciste, hijo? ¡Ayuda! ¡Cambiamos de tiempo! ¡No te mueras, hijo! ¡Ayuda! ¡Mi amor, por favor! ¡Por favor, no te mueras, hijo! ¡Ayuda! ¿Cómo está mi hijo, doctora? Se le hizo un lavado de estómago, pero aún no sabemos qué daños hicieron las pastillas que se tomó. Por eso pasará la noche en terapia intermedia. ¿Y es grave lo que le puede pasar? Aún es difícil de saber. Tendremos que esperar a que despierte para poder evaluar los posibles daños. Lo lamento. Cualquier novedad que tenga ya estoy aquí con ustedes. Con permiso. Gracias, doctora. Les tengo buenas noticias. No fue grave el daño que hizo el medicamento. ¿Y qué consecuencias se le va a quedar a mi hijo? Presenta daño gástrico que podrá superar con tratamiento. ¿Y él cómo está, doctora? Mejor. De hecho, ya despertó y preguntó por ustedes. ¿Y podemos verlo? Por supuesto. En este momento lo están pasando a su cuarto. Vengan conmigo. Vamos. Vamos. Hijo, tienes visita. Con permiso. Eres un tonto. Me diste un susto horrible cuando supe lo que te pasó. Perdón, perdón, pero fue algo que hice sin pensar. Por favor, no vuelvas a hacerlo. El mundo no sería lo mismo sin ti. Sería más bonito por no tener a alguien tan feo como yo. No digas tonterías. Ya deja atormentarte tú mismo por estar atento a tu imagen. Es que no puedo evitarlo. Es más fuerte que yo. Yo sé que tú puedes superarlo. Lo haría si pusieras más atención en lo que hay a tu alrededor y y no solo en tu reflejo. ¿Y para qué hacerlo? Solo me confirmaría que todos se burlan de mí. Eso no es verdad. Descubrirías que hay personas que te valoran por lo que eres. Descubrirías. ¿Como quién? Como yo. Que yo te amo. Te amé desde el primer momento en que te vi. ¿De verdad? Sí. Eres el chavo más guapo que he conocido. Y no te hace falta nada. Solo es ya no fijarte en tu reflejo y poner tus ojos en mí. Tienes razón. Mi obsesión hizo que no valorara a quienes están cerca de mí. Espero poder tener una oportunidad contigo a pesar de lo mal que te he tratado. Claro que sí. Nada me daría más gusto que estar a tu lado para ayudarte y apoyarte a salir adelante. Ya me siento preparado para regresar a la escuela. Sé que tuve muchas equivocaciones, pero ya estoy listo. Me da gusto escuchar eso, hijo. Me siento muy orgulloso de ti. Sé que no ha sido fácil, pero va saliendo adelante. Y todo es gracias a su apoyo. No voy a dejar de ir a las terapias y voy a tomar con responsabilidad mis medicamentos. No quiero volver a fallar, Liz. Ay, no. No tienes que tomarlo así. Tú no eres responsable de tu trastorno. Lo más importante es que cada vez estás mejor, hijo. Es cierto, hermano. Te veo tan bien que yo creo que te voy a volver a empezar a molestar. No, pero esta vez voy a estar de empalagosa para que nunca se te olvide lo valioso que eres. Y nunca lo olvidaré. Su cariño y el amor de Nancy es algo que siempre me lo recordará. Entonces te lo recordaremos todos los días porque en cada momento eres importante para todos nosotros. Así es. Bueno, pues ya vámonos, que se nos va a hacer tarde. Nos vemos. Bye, bye. Pero se me olvidó mi libro. Ahorita vengo. Tú siempre de olvidar eso. Eso no se le quita, ¿eh? Qué guapo eres, caray. No hay nada peor que sentirse inconforme con uno mismo. Esto puede convertirse en tu propio enemigo cuando miras tu reflejo en un espejo. Hay trastornos que nos hacen ser más obsesivos con nuestra apariencia, cayendo en ansiedad y desesperación. Pero tengamos la esperanza de que siempre hay una salida. Valoremos lo que hay en nuestro interior porque ese es nuestro verdadero valor y no lo que nos presenta el reflejo.